La mañana de hoy dialogamos con el arquitecto Alfredo Madrid, técnico de la empresa municipal de agua potable en Rapap, Arendillas, Guaquillas, sobre el tema de las primeras lluvias en nuestro cantón. Conocimos a través del funcionario cómo se están preparando para este invierno 2015 y de las precauciones que se están tomando. Al igual que los usuarios, escuchemos lo que nos explicó sobre este tema. Pedirle a la ciudadanía es un poco más de colaboración. O la colaboración en el sentido de que tener todas las precauciones, porque a veces tenemos los casos en que cuando crece el río, en las aguas estamos tomando mucho en cuenta, cuando crece el río el agua viene demasiado turbia, entonces nosotros tenemos que por fuerza apagar las bombas. ¿Por qué apagar las bombas, arquitecto? Porque hay mucho sedimento, entonces ese sedimento hace que las bombas se dañen, entonces esas precauciones tenemos que tener. Entonces hay casos en que cuando la turbia es demasiado nosotros tenemos que apagar bombas, eso es la precaución que nosotros tenemos. Aparte de eso, nosotros hemos ya, la semana pasada casualmente nos vicio la visita el señor alcalde, el señor vicealcalde, de la planta Lomaquito. Nosotros le apegamos una limpieza total de todos los cementadores, flocuradores, tanques de reserva, con el propósito de poderla mantener ya en buen estado por este tiempo invernal, que cualquier cosa puede suceder y tenemos que estar preparados. Arquitecto, estas primeras lluvias todavía no afectan al sistema de agua potable, ¿no? No, no, no ha afectado todavía porque el agua no baja turbia. Cuando comienza a bajar turbia, nosotros nos afecta porque tenemos que tener un control mayor para que el agua salga totalmente, acta para el consumo humano, que no sea turbia el agua. Arquitecto, si las lluvias son más fuertes ya en los próximos días, ¿está preparada la planta de agua potable del Cantón de Rodillas para de pronto no desabastecer el líquido evitado a la ciudadanía? Sí, nosotros estamos preparados. ¿Para qué le voy a decir? La colaboración del señor alcalde, la colaboración del señor gerente, también ahorita tomó cartas en el asunto y estamos, todo lo que es los filtros rápidos y los filtros lentos, están trabajando al 100%. Entonces nosotros tranquilamente podemos, todo lo que es el agua turbia, que llega a tratarla y mandarla a la ciudad con que sea, sin sedimentos y agua, acta para el consumo humano. Arquitecto, ¿hay alguna persona todavía que, pues, ahí su, su, su confirmidad de que no hay todavía agua en algunos sectores? ¿Hablemos la 25 de diciembre? ¿Me prestan bien los jardines? ¿Qué pasa por ahí? No, no, casualmente nosotros damos hasta la 25 de diciembre dejando un día. Ya hemos tenido los últimos reportes, lo que es los jardines, las peñitas, ya está llegando el agua con normalidad. La 25 de diciembre también casualmente enviamos agua el día domingo, ya llegó con normalidad, entonces creo que estamos bien. Lo que sí hay que tomar la precaución es a los sectores donde va el tanquero todavía. ¿Cuáles son los sectores estos? Los sectores en la parte alta de la Nueva Kennedy, lo que son sectores que hay nuevos asentamientos, como usted ve, la ciudad de La Franca y Jiménez, esa ciudadela todavía va el tanquero, y cuando llueve eso no puede entrar el tanquero, ahí sí es difícil, difícil entregar agua a esos sectores cuando llueve, porque el tanquero no puede entrar. ¿Y lo que es el sitio y la cuca, la pitaya? La pitaya está normal, ellas tienen las 24 horas, la cuca también, pero la cuca... Creo que había un poco de conformidad también por los ciudadanos que no tenían agua todos los días, mencionaba, incluso había un sector, dos sectores que ya hablaban ellos de un mes, dos meses. Lo que pasa es que nosotros no, ahí ya yo he comunicado a las autoridades, lo que hay que hacer es un cambio de redes, desde aquí de Arenillas hasta la cuca. ¿Qué conocimiento es el alcalde ya? Sí, ya se hizo, ya se pasó informes, porque lo que se hizo un trabajo anteriormente, las administraciones anteriores se hizo un trabajo de colocar redes nueve, medidores, lo que es el sitio, la cuca, pero la red de conducción no se ha cambiado, esa sigue siendo la que tiene más de 20 años. ¿Sería hacer ya un cambio inmediato? Un cambio inmediato de esa tubería, porque el diámetro es muy corto, y aparte de eso corto ya está dañada y destruida por ciertos sectores. Arquitecto, ¿este cambio justamente va a generar gastos? Lógico, los gastos que van a darse por el cambio de esa tubería, tienen que ver los mecanismos para ver de dónde saca el dinero para cambiar esa tubería. Bueno, muchas gracias por atendernos. ¿Alguna otra recomendación a la ciudadanía ahora que las lluvias se vienen, está el invierno justamente ya acá en el país? Que en la realidad un poco más de atención lo que es agua potable, nosotros no vamos a comunicar en el momento que nosotros no vamos a tener el servicio por razones de que el agua llega muy turbia, y eso es estar atento a lo que es la radio de aquí, la voz de Arenilla, que es la que comunica, pero de ahí en adelante no creo que vamos a tener problemas, porque estamos preparados nosotros.